Todo ya quedó así, que pudiera ser la luz que te alumbra en el camino Si no quedan aspiridas pa' el calor, debajo de tu edredor Me voy lleno derretido y con la música limpia de los portales Las canciones que te escribo, que la cantan los vecinos Y he dejado mi sonrisa entre cristales Y ahora si gritas mi nombre, me hace tanto sonreír y me lastigo Desinteresadamente, ni doy ni errativo Siempre digo lo que pienso, a veces me contrario Desinteresadamente, ni doy ni errativo Siempre digo lo que pienso, a veces me contrario A veces me contrario Llevo, tampoco que lleve si lo estoy escribiendo nación Pero bueno, ya es tiempo Pues sencillo, parece que es la clase que más va acorde ¿Cómo soy yo? ¿Cuánto olvido cuento, no se hace el cien? ¿Para qué voy a escuchar? Si a menudo me lo invento Lo que cae o lo que digo, lo que soy Soy consciente de que hoy Hace lo que he recibido Y bebiendo del sudor de tu reza Me encontré conmigo mismo Ya no duermo en una cama He tallado una tabuda a la semana Entierro mis caperes Para dedicar el tiempo a tu mirada Desinteresadamente, ni doy ni errativo Si no te digo lo que pienso Y a veces me contrario Desinteresadamente, ni doy ni errativo Si no te digo lo que pienso Y a veces me contrario Y a veces me contrario Con tantas estrellas el cielo parece pequeño Muchas gracias